¿Qué tal amigos? La atmósfera continúa estando bastante estable en algunas zonas del territorio nacional, sobre todo el norte del país. Y aquí en la zona centro ya está ganando algo en humedad y por eso es que se presentan en horas de la tarde algunos chubascos, algunas que otras tormentas eléctricas combinado con la humedad que hay en el área. Que no es mucha, pero que conjuntamente con esta situación de calentamiento y también el poco de humedad proporciona que ocurran algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas como ocurrió en la tarde de ayer en algunas áreas de la zona metropolitana bastante dispersas y también en áreas de la costa. Esta situación va a seguir durante el fin de semana, por lo tanto vamos a empezar a ver un poco más de nubosidad que en días anteriores, que prácticamente la atmósfera estaba extremadamente seca. Por lo tanto, todavía nos esperan algunos días con lluvias durante este mes de octubre. Pero para que siempre esté informado, usted suscríbase a este mi canal de YouTube. También puede verme a través del programa GDLE Contigo Televisa Canal 4 Guadalajara de 1 a 4 de la tarde en tres ocasiones. También en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Y usted amigo agricultor, baje la aplicación Agromet que le va a ser de mucha utilidad. También la puede bajar cualquier otra persona. Entonces, siempre recuerde que con esta aplicación va a tener el tiempo y el clima en sus manos.